Hola amigos, mi nombre es Carlo, y voy a compartir en este vídeo mi opinión después de usar Pryeipas en 4 meses, después de ver usted decidirá si vale la pena comprar o no. Si realmente desea comprar Pryeipas, tenga mucho cuidado con el sitio de compra, por desgracia, son muchos charlatanes en el internet que venden falsificaciones del compuesto. Y para ayudarte, estoy dejando el sitio web oficial de Pryeipas en la descripción del vídeo y en el primer comentario, el producto puede ser entregado en Argentina. Decidí adquirir el gel Pryeipas porque ya estaba teniendo dificultades para tener una buena noche de relación íntima con mi esposa, ya me sentía muy mal, así que decidí probar y resumiendo el Pryeipas contiene una varias vitaminas, minerales y otros compuestos naturales que sacudan a tratar de nuestra salud sexual, y eso mejoró mucho mi disposición y confianza en nuestros momentos más íntimos. Estaba muy indeciso sobre si comprar o no Pryeipas, pero cuando entré en el sitio vi que más de 20.000 personas también compraron Pryeipas y los resultados fueron bastante satisfactorios, así que pensé que esto me ayudaría también. Lo que me gustó mucho de Pryeipas es que es totalmente natural y muy fácil de usar, solo aplique 1 a 2 veces al día en el miembro. Usando correctamente será capaz de reconstruir la salud de su miembro sexual, mejorar el tiempo y la calidad de la erección y evitar situaciones incómodas en ese momento tan esperado. Confieso que el costo-beneficio es muy bueno y atractivo teniendo en cuenta los altos costos de tratamientos médicos, cirugía y procedimientos en clínicas. Problemas de erección, eyaculación precoz y falta de disposición en el momento de la relación no tienen nada que ver con su edad, por lo que es nuestra responsabilidad hacer lo posible para mantener nuestro cuerpo sano, alimentarse bien y practicar actividades físicas al menos dos veces por semana. Pasé años con este problema y terminé privándome de muchos momentos íntimos debido a la falta de disposición y la erección débil que tenía. Ahora estoy haciendo el tratamiento con Pryeipas, me siento mucho mejor, vigoroso, feliz y satisfecho con los resultados en mi nueva vida sin vergüenza en momentos íntimos. Pryeipas es tan increíblemente poderoso, y ha sido clínicamente probado para funcionar independientemente de su edad, condición médica o gravedad de su problema sexual, solo quien ya ha pasado por eso sabe lo horrible que es, y yo estaba muy preocupado por mi este problema, me despertaba indispuesto por la mañana, decepcionado. Odio ir al médico, y estoy seguro de que no tendría dinero para un tratamiento o cirugía, pero gracias a Pryeipas, todo está bien ahora, mis erecciones son más fuertes y duraderas. Tenga cuidado con lo que dicen aquí en internet acerca de Pryeipas, diciendo que usted tendrá resultados muy rápidamente cuando en realidad depende de cada organismo, algunas personas ven los cambios más rápidos, mientras que otros pueden tomar más tiempo para ver los resultados, es decir, no sucede milagrosamente. Es necesario hacer el tratamiento correcto de al menos 3 meses para tener resultados expresivos. Lo mejor es que Pryeipas original es un producto certificado y no necesita receta médica, pero te aviso de nuevo, tenga mucho cuidado con los estafadores en internet que intentan vender productos falsos con fórmulas alteradas que pueden dañar aún más su salud sexual. Dejaré el sitio oficial Pryeipas a continuación en la descripción de este vídeo o en el primer comentario. Espero haber ayudado con este vídeo, y si te ayudó deja un like y compártelo con alguien que está buscando mejorar la salud sexual con suplemento natural. Hasta luego amigos míos.